O sea, voy a harta la música, ¿no? Bueno, aquí es el motivo al que ves el jodido Rancuro, que ves que respecto a Adrián Similares Adrián esto, o sea... Viper juega muy concentrado Muy, muy concentrado Además, Viper ya no está... Rancuro, le han superado Un jambo, hijo de puta Ah, 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 anunció Eh, me está pidiendo ayuda, creo Ah, vale, por aquí no Vale Quiero hacerme un montaje con esta canción ¡Ey, Nifu! ¡Me han superado por los resups, chicos! Os lo agradezco muchísimo, la verdad Que llevaba unos días sin hacer streaming Madre mía El mes que viene no como, chicos ¡Ja, ja, ja! No voy a hacer Nifu, tío Pero ahora es muchísimo, tío Aunque lo de no hacer stream es bueno, porque así me... Chicos, y cuando os vuelvo a ver, pues os veo con más ganas, chicos Bueno, me veis con más ganas y yo os veo con más ganas Voy que ya descansos Nadie a Hula Esoaré ¿Sé kurlá? Voy a irseguro Porque ese va a venir seguro Entonces, así me god No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, que malas son, tío ¿Cómo son todos tan malos? Son un poco malos Estás aprendiendo la belleza que es la verdad Y luego me voy a hacer el Edge of the Night, el Pile de la noche Vamos perdiendo en kills, el gym va muy fuerte, tío No, 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 no No, 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 no No, no, no Vamos para allá, partida Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ahora no pasa nada, vamos a ver si podemos remontar esto, tío Oye, Wild Roof Vyper está jugando con exhaust No tenía sonido easy, pero la profesora no ha venido Cuando estaba a punto de coger el bus, me han dicho que no venía Y yo, pues nada, me vuelvo a casa No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Estoy cargaleando? ¿Estoy cargaleando, chicos? Un poco, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, la revena es absurda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ томas! ¡Suscríbete! 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 ¡Pτοye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el voto! No tengo una Cesar, yo pues no estoy estimulando hasta hoy No, 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 no Vamos amigos, friends, dude, what the fuck, I have four bot lane, four No, 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 no Vipers se suelen hacer las botas, tío Pero como no llevo botas, pues me voy a gastar el dinero en las QSS, yo creo Es una buena idea La que me doy con la tercera Q, pues igual que con las demás QSS, ¿eh? My bat is ready ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos jugando a tocar la misma vuelta ahora Estamos probándolas, Viperla está bastante de moda ¡Suscríbete al canal! Buena armadura, amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!